Cuando lo vi por primera vez de pie sobre la acera, no pensé en nada al respecto. Definitivamente no pensé que seguiría ahí para cuando llegara septiembre. Me asomé por la ventana solo un momento y pensé que la silueta cubierta en tinieblas del otro lado de la calle era solo un tipo que salió a dar un paseo. Luego fui a mi habitación y dormí hasta el día siguiente. Por la mañana, de pie frente a mi cafetera, aún adormilado, mis ojos se alzaron hacia la ventana encima del lavabo y un pequeño shock de adrenalina me quitó mi necesidad de café. Él seguía ahí, de pie en la banqueta opuesta a la mía, mirando mi casa. Mis roomies ya se habían ido al trabajo, así que esperé mi café, me vestí y luego me dirigí hacia la puerta principal para echar un vistazo. Él seguía ahí. Respiré profundamente, me preparé para cual sea que fuese la locura que esto desataría y abrí la puerta. Su mirada se posó en mí al pararme sobre mi pórtico y continuó mirándome al avanzar sobre la hierba. Se tensó cuando me paré sobre mi acera y luego lo vi aliviado cuando me acerqué a la calle en dirección a él. Me detuve ahí, dejando el asfalto entre nosotros. No tenía idea de cómo preguntarle qué demonios estaba haciendo. —¡Ey, qué onda! Se veía un poco nervioso. —Nada, solo pasando el rato. No parecía ser un vagabundo o un lunático. Era un hombre, como de 40 años. Vestí una bata azul y me resultaba vagamente familiar. —¿No vives en esa casa? Apunté a la casa que estaba a sus espaldas. Asintió. —¡Sip! Esa es mía. Solo vine a recoger el diario. Miré su mano, donde sostení una bolsa naranja con el periódico en su interior. —Bueno, parece que lo conseguiste. Me detuve. Otra bolsa naranja yacía un poco más lejos en su jardín frontal. Parecía que el que tenía en la mano era en realidad el de ayer. Él no dijo nada. Solo asintió tratando de disimular su expresión nerviosa. —¿Acaso no te vi aquí anoche? Le pregunté. —¿Sip? Ese fui yo. —Bajé un más mi mirada y noté que estaba descalzo. —¿No estuviste aquí toda la noche, o sí? Esperaba que se riera en mi cara. En su lugar, contestó. —Efectivamente. —¿Estuviste aquí toda la noche... descalzo? —Rastros de pánico se escapaban bajo su máscara de aparente calma y amabilidad. —Sí. Empezaba a sentirme raro. —¿También te quedarás ahí todo el día? —Yo... Trató de hablar, pero pareció cambiar su respuesta. —Puede ser. Hay un hermoso clima. —Bueno, eso era cierto. Era un cálido día de verano. Despejado y muy lindo. —Bien... ¿Podrías al menos no observar mi casa? Se encogió de hombros como disculpándose, pero se detuvo a la mitad tratando de darse la vuelta. Sus pies nunca dejaron el piso. Su intento de darse la vuelta fue más bien como retorcer la parte superior de su torso. Eso, también se detuvo abruptamente. Luego comentó... —Ah... Su mirada divagó un momento antes de mirarme directamente. —Tu casa es linda. Me gusta apreciarla. Para ese punto comenzaba a molestarme. —¿Cómo te llamas? —Ross. —¿Ross? —Mucho gusto. Sacudí la cabeza. Nunca había tenido que hacer esto. —Si no dejas de actuar extraño y observar mi casa, tendré que llamar a la policía. Sus ojos se iluminaron. —Sí, por favor, haz eso. —Esa reacción fue tan extraña que saqué mi teléfono. Me criaron con la idea de nunca involucrar a la policía bajo ningún motivo, pero esto era lo suficientemente anormal que sentí la necesidad de hacerlo. Le dije a la operadora que un extraño hombre estaba de pie afuera de mi casa y que llevaba ahí toda la noche. —Sí, toda la noche. —Ella dijo que dos oficiales llegarían pronto. —No hablé mucho con Ross mientras los esperábamos. Él solo se quedó ahí de pie, mirándome de vez en cuando y a nuestro vecindario. Nuestra calle era tranquila, habitada por gente amable que la mayor parte del tiempo no se metían en asuntos ajenos. Ni siquiera habíamos tenido oportunidad de conocernos. De haberlo hecho, puede que supiera más cosas sobre Ross. Sin embargo, para mí solo era un hombre actuando extraño. Aunque, su disimulada máscara de calma se relajó un poco cuando una patrulla dio vuelta en la esquina y se nos acercó. Dos uniformados bajaron del auto y caminaron hacia nosotros, cansados. Uno preguntó despectivamente. —¿Cuál parece ser el problema, caballeros? Ross me miró esperanzado. Yo contesté. —Este sujeto lleva toda la noche aquí afuera, mirando mi casa. El segundo oficial puso los ojos en blanco, pero habló con Ross. —¿Eso es cierto, señor? Ross tragó saliva y respondió. —Sí. Ambos oficiales espabilaron ante la inesperada respuesta. El primero preguntó. —¿En serio? Ross asintió. El segundo policía nos miró a ambos por un momento y luego dijo. —Bueno, váyase entonces. Ross se puso tenso y luego se hirguió un poco. —No. —¿Qué? —Dije que no. El par de hombres empezaron a caminar hacia él y añadieron. —¿Señor? —Mientras uno preparaba a las esposas, el otro agregó. —Escuche, idiota. Y entonces se detuvo a dos pasos de Ross. Su compañero también se congeló. —¡Vamos! —los retó Ross. —¿Qué están esperando? —¡Vamos! —Los oficiales se miraron entre ellos, aterrorizados. Luego empezaron a retirarse. Las esposas regresaron a su cinturón. —¡No! —les gritó Ross. —¡Háganlo, idiotas! ¡Cerdos! ¡Malditos bastardos! ¡Vamos! ¡Golpéenme! ¡Enséllenme una lección! ¡Derríbenme! El primer oficial tenía la cara pálida. —Está bien, señor. Tiene toda la razón. Somos unos cerdos. Solo haga lo que quiera. Quédese ahí todo el tiempo que desee. Técnicamente está en su propiedad, así que esto no es de nuestra incumbencia. El segundo policía me miró, arrepentido y asustado. Ambos entraron a la patrulla y se largaron de ahí. Ross les gritó algo incomprensible, pero no se movió ni un centímetro de su sitio. Llamé a la estación una segunda vez para saber qué había pasado. No obstante, en cuanto le di mi dirección a la operadora, me dijo que no volviera a llamar y me colgó. La ira se disipó del cuerpo de Ross al verme bajar mi teléfono. Yo solo me quedé de pie, incómodo, al mismo tiempo que el adulto del otro lado de la calle comenzaba a llorar. Nunca había visto a un hombre de 40 años llorar por tanta impotencia y miedo. Ross, ¿qué está pasando? Sus lágrimas no lo dejaron contestar. Miré a ambos lados de la calle antes de finalmente acercármele. Sentía algo de lo más extraño, pero no sabría ponerlo en palabras. Era como un estado de alerta instintivo. Es lo más cercano que puedo describirlo. Me acerqué con la intención de empujarlo de regreso a su casa, pero cambié de opinión a tan solo dos pasos de él. Hubiese sido raro tocar a un adulto llorando. Retrocedí al pavimento. Confundido, intenté una segunda vez. A dos pasos de distancia, literalmente al alcance de mi mano, volví a desistir. Podía hacer lo que quisiera. ¿Quién era yo para interferir si deseaba quedarse afuera en un día tan bello? Cada vez que me la acercaba, cambiaba de opinión. Sus lágrimas y horror aumentaron. Recuerdo murmurar. Ok, al diablo con esto. Entonces, puse más distancia entre nosotros para empezar a correr. No estaba seguro de qué pasaba conmigo. Sin embargo, pensé que una tacleada podría funcionar. Me preparé y me lancé hacia el frente, listo para saltar en la distancia adecuada. Pero cuando estaba a punto de brincar, volví a cambiar de idea. No ocurre nada malo y nunca lo hubo, tonto. ¿A quién le importaba? Bajé la velocidad y me di la vuelta. Su llanto se volvió un río de lágrimas. A pesar de que sentía con una fuerza abrumadora que algo andaba muy mal, me giré y lentamente regresé a mi casa. Aún podía verlo a través de la ventana en mi cocina. Decidí continuar con mis tareas diarias, acompañado por un terror enmudecido que se aferraba a mi corazón. Cada que miraba hacia afuera, esperaba contra todo pronóstico que se hubiera movido. Pero él siempre estaba ahí, temblando, llorando y mirando a su alrededor en busca de ayuda. Eso fue junio. Un oscuro velo colgaba sobre nuestro vecindario. Donde alguna vez mis roomies y yo jugamos juegos de mesa e invitamos a docenas de personas, ahora era un lugar donde comíamos platos mediocres en silencio. Cada que uno de nosotros pensaba en hablar sobre algo que les pasó en el trabajo o quizás de un evento que estábamos esperando, nos deteníamos a media oración y luego nos sobrecogía una sensación de vacío. ¿A quién le importaba un concierto o un viaje o un parque acuático en tiempos como este? Nos deteníamos y dábamos un vistazo por la ventana de la cocina. Ross siempre, siempre estaba ya fuera de pie. Había evitado severas quemaduras alzando su bata hasta su cabeza durante las horas más calurosas y un par de árboles cercanos le proveían de sombra en otros momentos. Sus pies son los que más sufrieron. Estaban rojos e hinchados después de una semana. Para la segunda semana, el vecindario se reunía diariamente. Era imposible no haber notado al hombre de pie en el exterior y todos los residentes de nuestra calle se acercaban a hablar con él de uno que otro tema casual y amable, aunque siempre con una atención sobre ellos. ¿Qué terrible clima? Diría una vecina, sus ojos temerosos. El clima era hermoso. Absolutamente, es terrible. Diría otro de nosotros. Horripilante de hecho. ¿Qué diablos le pasa al clima? Recuerdo que la más grande de nosotros, una mujer que vivió durante la Gran Depresión y que, normalmente era bastante dura, lloró en ese momento sin tapujos. ¿Por qué está haciendo esto el clima? Ross soportó todo esto. Se le notaba esperanzado, pero atemorizado. La anciana le gritó. ¿Por qué simplemente no entras a casa? Él solo podía encogerse de hombros y contestarle. No quiero entrar. Me gustan las quemaduras en mis pies. Ella se le acercó, manos al aire con intención de estrangularlo, pero cambió de parecer cuando estuvo a su alcance. Eres, eres un hombre, puedes soportarlo. No debería interrumpirte, solo estás disfrutando la naturaleza. Ella se alejó empapada en lágrimas y temblando violentamente. Otro de nuestros vecinos dio un paso al frente. Al menos, toma, acepta esta ropa. Le ofreció una playera y unos pantalones, pero se giró antes de acercarse lo suficiente para entregárselos. Ah, ¿qué estoy diciendo? Seguramente no quieres esta ropa usada. Correcto, contestaba Ross, desilusionado. Estoy bien, pero gracias. Era temporada de lluvias, por lo que cuando el agua empezó a caer, regresamos a nuestros hogares. Desde ahí, podíamos ver cómo Ross abría la boca al cielo, sediento. Una vez que llovió lo suficiente, pudo inclinarse hacia el frente para darle tragos al agua que corría por la orilla de la calle. Eso nos dio una idea. Unidos, decidimos lavar nuestros autos más seguido. Los restos de agua podrían pasar cerca de Ross, lo que le permitiría tomar algo y mantenerse con vida, al menos con la frecuencia con la que uno lavaría normalmente su auto. Ninguno de nosotros lo habló abiertamente. Solo vimos que otros lo hacían y empezamos a hacerlo también. La temporada de lluvia también trajo consigo lombrices, las cuales él comía. Y aprendió a quedarse tan quieto como para que las aves se acercaran. Él las tomaba y las devoraba enteras. La banqueta a su alrededor se llenaba de restos de comida y suciedad hasta que una nueva lluvia la limpiara. Cierto día, uno de los hombres empezó a construir una larga estructura de metal y madera. Por primera vez en un mes, teníamos algo más que ver a través de nuestras ventanas y observamos casi una semana antes de comprender qué construía. Un aparato lleno de palancas, pistones, esferas y un montón de cosas sin sentido extra. Planeaba que la maquinaria se extendiera a través de la calle y a la vuelta de la esquina, fuera de la vista de Ross. Mis compañeros y yo nos tomamos un par de días libres del trabajo y empezamos a ayudar sin decir palabra. Las ancianas del vecindario nos traían bebidas y comida. Ross nos miraba al comer, pero prestaba especial atención cuando trabajábamos. Nunca he sido bueno con las herramientas, pero me las arreglé para aprender a martillar y serruchar adecuadamente. Más hombres se nos unieron cuando vieron nuestra determinación. Tampoco dijeron nada. Tomó seis días, pero finalmente terminamos la máquina antes de una gran tormenta. Conforme el día se oscurecía, nos reunimos a la vuelta de la esquina, fuera de la vista de Ross y observamos el botón que activaría la máquina. Si todas las palancas y pistones funcionaban como deberían, un enorme mecanismo derribaría a Ross. Observamos el botón. Una mujer que trotaba por el vecindario se acercó y nos le quedamos viendo. Ella bajó la velocidad y miró preocupada a las extrañas personas, 30 en total, que la observaban de vuelta. Intercalábamos nuestras miradas entre el botón y la mujer. ¿Quieren que presione eso? Preguntó, cautelosa pero curiosa. ¿Es para alguna broma en video? Nos miramos entre nosotros y aquella mujer que vivió la gran depresión se encogió de hombros y asintió. La chica se acercó a nosotros y puso su mano encima del botón antes de detenerse. No, creo que no seré parte de esto. Su expresión reflejaba miedo. Continuó su camino. Nosotros nos quedamos devastados. La tormenta llegó y destruyó la mayoría de los mecanismos. El hombre que empezó todo quitó los restos en el transcurso de la semana. Una expresión sombría y triste le recorría el rostro. Ross observó el proceso con ojos abatidos. Un camión de mudanza se acercó una mañana y nos reunimos en la calle para ver cómo su esposa empacaba las cosas. ¡Ross perdió su trabajo porque dejó de ir! Explicó ella. ¡Y ya no podemos costearnos la casa! Ella lo miró entrecerrando los ojos y alegó con odio. No entiendo por qué hace esto, pero no me quedaré con un perdedor desempleado que prefiere quedarse ahí de pie todo el día que trabajar. ¡Esto es trabajo! Contestó él, llorando. ¡Es duro estar aquí afuera, sin descanso! ¡Es agotador! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! Vimos cómo su esposa ponía a su hijo en el asiento del pasajero y se iban, con la mayoría de sus posesiones. Miramos a Ross. Tragó saliva. Se limpió las lágrimas y nos respondió con el razonamiento más incomprensible que jamás haya escuchado. ¡Es más importante que siga aquí que ir tras mi familia! ¡Ni siquiera los valoraba! Después de eso, pareció rendirse. Dejaba que el sol le quemara la piel todos los días y no se molestó en comer las lombrices que aparecían tras cada tormenta. Eso fue Julio. La primera fiesta que vio nuestra calle en casi un mes, por poco provoca un disturbio. Nuestro hogar era una de dos casas designadas para estudiantes fuera del campus. Una noche, la otra casa empezó su fiesta con un barril de cerveza. Ira y rabia nos empujaron hasta el vestíbulo de aquella casa. Los universitarios bajaron el volumen de la música e hicieron que sus amigos pararan lo que hacían, mientras la gente del vecindario invadía el lugar. La anciana preguntó. ¿Qué demonios creen que están haciendo? ¿Una fiesta? Contestó uno de los chicos. ¿Cuál es el problema? No estamos haciendo escándalo. Yo fui el que habló a continuación. Recuerdo mi enojo vívidamente. ¿Cómo pueden tener una fiesta con las cosas como están? Otro de los chicos que vivía ahí protestó. ¿Y qué? ¿Se supone que detengamos el mundo y no vivamos nuestras vidas por cómo está la situación? Los invitados nos miraron confundidos. Lo más doloroso de ese argumento es que los chicos tenían razón. No podíamos frenar nuestras vidas solo por lo que pasaba en nuestra calle. Los gritos de cada bando trataban más sobre cómo se sentían que sobre algo lógico, y una pelea se desencadenó brevemente, no sin antes tirar el barril de cerveza y romper dos vasos de cristal. Nos separamos y nos retiramos, dejando que los universitarios tuvieran su fiesta. Me sentí amargado. Mucho. Todos sentíamos esa amargura. Hasta que otro vecino tuvo una fiesta dos noches más tarde. Una semana después de esa, uno de mis compañeros trajo a nuestros amigos para una noche de juegos de mesa. Y tengo que admitir que sentí un tremendo alivio de volver a la normalidad. Al final de la noche acompañé al último de mis amigos hasta la puerta. Compartimos una última broma, una última risa, y me despedí. Ross era solo una silueta en la oscuridad. Siempre ahí, pero ya no en nuestras mentes. Por supuesto, a la mañana siguiente, la culpa me golpeó como un camión lleno de ladrillos cuando me paré al lado de la cafetera y vi al rojizo espantapájaros del otro lado de la calle. Su ropaje azul empezaba a deshacerse después de semanas en la intemperie. Parecía un cadáver con quemaduras. Desafortunadamente, tenía un duro día por delante y no podía permitirme procesar la culpa en ese momento. Me avergüenza admitirlo, pero yo fui el que lo hizo. Cerré las cortinas de la ventana. Se suponía que solo sería por ese día, solo para poder acabar con el gran proyecto que tenía entre manos. Pero las cortinas nunca volvieron a moverse de ahí. En esa casa, como grupo, dejamos de mirar por la ventana. Justo como cuando empezamos a lavar nuestros autos, cuando empezamos a trabajar en la máquina y cuando empezamos una pelea en la fiesta, mis vecinos siguieron el ejemplo. En tan solo cinco días, todas las ventanas de nuestro vecindario tenían las cortinas puestas. Esa primera noche en la que Rosa estuvo completamente solo en la oscuridad, con todas las cortinas puestas, una garantía absoluta de que nadie lo veía ni lo cuidaba. Me recosté en mi cama, mirando al techo y lloré en silencio. Este no era como otros dolores que había sufrido en la calle, no como los que no podía describir. Sabía exactamente lo que había hecho en esa ocasión, por lo que sí tenía las palabras para describirlo, pues era mi problema, mi culpa. Yo fui el primero en cerrar las cortinas. También quise ser el primero en abrirlas, el mirar hacia nuestro problema vecinal y forzar a los demás a abrir las suyas para unirnos una vez más. Pero no tuve el coraje. Tenía que trabajar, tenía una renta que pagar. No podía ser yo, porque abrir mis cortinas significaba reconocer el problema y no podía permitirme ser arrollado por la culpa y confusión. Ya no. Cada noche rogaba porque alguien más fuese el primero en quitar las cortinas. Seguro alguien lo haría. Era el único camino y alguien definitivamente se sentiría obligado a hacer lo correcto. Entonces, todos podríamos hacerlo juntos. Aparté el problema de mis pensamientos por tanto tiempo que me sorprendí cuando vi a Ross saludable otra vez. Sin nadie que podara su jardín o sus árboles y con el incremento anormal de lluvias, la vegetación a su alrededor había crecido lo suficiente como para cubrirlo con sombra casi todo el día. Su piel recobró un color decente donde antes tenía pedazos pelados y una cuantiosa cantidad de grillos y demás insectos tomaron residencia de la hierba que le llegaba hasta la cintura. Se alimentaba de estos cada que su cuerpo se lo pedía. Simplemente estiraba la mano y tomaba insectos al azar para devorarlos. Me di cuenta de esto porque un auto se detuvo frente a su casa. Una mujer de alguna inmobiliaria salió del vehículo y comenzó a molestarlo. ¡Ey! Le grité, defensivo de nuestro problema. Desde el otro lado de la calle. ¡Deja a Ross en paz! ¡Esto es ridículo! Tengo que vender esta propiedad y no conseguiré que nadie se interese en ella con un decrépito vagabundo parado afuera. ¡No es un vagabundo! ¡Esa es su casa! ¡Ya no lo es! Su esposa la ganó en el divorcio porque él no se presentó a las audiencias. ¡Me refería a la cera! ¡No sé por qué dije eso! De alguna manera y en algún punto lo acepté como si así fueran las cosas. La señorita se me quedó viendo. Luego a Ross y luego se fue en su auto. Sabía lo que pasaría después. Mis amigos y yo ahuyentamos a los servicios de limpieza que enviaron para mejorar la casa. Hicimos que se fueran. Si podaban la hierba y cortaban los árboles Ross estaría en serios problemas. Nos felicitamos por un trabajo bien hecho y regresamos a nuestra casa para una noche de juegos. Eso fue agosto. Conforme la primera brisa fresca llegó en el aire la gente instintivamente supo que lo peor para él aún estaba por venir. Cada que mirábamos en su dirección alguien se molestaba y lo llamaba un idiota por quedarse ahí. ¿Por qué no simplemente va adentro? Preguntaría alguien. Sí, qué imbécil. Agregaría otro. Yo me les quedaba viendo cuando comentaban cosas así. Claro que desearía que se detuviera pero no lo sé. Solo no sé. Me vi inclinado a escribir esto y compartir nuestra situación porque la veo en mí mismo. Veo mis sentimientos tornándose a la culpa y al odio. Me hago las mismas preguntas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no solo entra a su casa? Pero esa extraña y espantosa noción que no puedo describir me llevó hasta afuera y a hacer algo que nadie había hecho en semanas. Hablar con él. Hey, Ross. Lo saludé tratando de iniciar la conversación. No tenía idea de qué más decir. Su cabello era una maraña y su barba había crecido demasiado. No obstante, debajo de todo eso aún había un hombre. toseó para aclarar su garganta y logró hablar. Hey. No tenía que darle vueltas al asunto. Te rendiste por un tiempo, ¿no? Asintió débilmente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué has vuelto a comer y beber? ¿Por qué luchas con tanta fuerza por sobrevivir? Le pregunté con el corazón lleno de compasión. Sentí que era una gran persona por preocuparme cuando nadie más lo hizo. Jamás olvidaré su perpleja e iracunda risa. Ladeó su cabeza y contestó. Para restregárselos en la cara, malditos. Esa era la única respuesta que no esperaba. Habíamos hecho tanto por él, aguantado tanta culpa, amargura y esfuerzo. Aunque creo que nunca me puse a pensar cómo era estar del otro lado de las cortinas, ahí de pie, noche tras noche, a conciencia de que todo el vecindario te ignora. No tengo una respuesta. No tengo ninguna respuesta. Quería desearle buena suerte, pero no sonaría sincero. Asentí y regresé a mi casa. Esta vez, quité las cortinas y me quedé de pie frente a la ventana. Al mismo tiempo que los primeros copos de nieve caían gracias al cambio de estación, acepté su iracunda mirada. ¿Será posible que el calor de su odio sea suficiente para mantenerlo cálido durante el invierno? El verano se ve imposiblemente lejos, en especial cuando no tienes ni una cobija para abrigarte. Y aún así, todas las personas que vienen a mi casa, amigos, conocidos y mis roomies solo preguntan monótonamente por qué no solo se va adentro. si tan solo fuera así de simple. gracias por ver el video, espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego. ¡Gracias!